Amigos de la revista Automotores, buenas noches. Estamos aquí en la reunión de fin de año de Hyundai. Y me encuentro con Carlos Ortega, él es el director de mercadotecnia de la empresa, recién llegado a esta compañía emblemática subcoreana y que está tratando de escribir nuevas páginas en la historia de la industria automotriz en nuestro país. Carlos, buenas noches. Hace un momento diste un mensaje y también dejaste en ese mensaje acciones de visualización hacia el corto y mediano plazo. Platícanos, ¿qué te pidió Claudia, la presidenta y directora general de la compañía, para que te incorpores a ese equipo nuevo, que encabeza José Muñoz a nivel internacional, que tú y ella conoces muy bien, que han sido parte del mismo equipo en otra empresa, pero ese escenario, ¿cómo lo distribuas, Carlos? Pues mira, la verdad es que primeramente gracias por acompañarnos en el festejo de fin de año, que ya es tradicional para la marca Hyundai en México. Me da mucho gusto que estén acompañándonos. Y pues estoy muy emocionado porque conozco a José Muñoz, que hoy es CEO a nivel global y CEO, y pues Claudia Márquez ahora como presidente y CEO de Hyundai Motor México, con la cual también he tenido la oportunidad de colaborar por los últimos años, pues la verdad es que su visión de negocio y sus esquemas de valores los comparto definitivamente y pues es la razón por la cual estoy aquí. Dentro de las principales responsabilidades o pilares en las cuales la marca en México se va a enfocar, pues obviamente, como les mencionaba, uno de los principales pilares es la gente. Encuentro un equipo muy joven, lleno de energía, pero bien talentoso también. Entonces creo que es un asset bien relevante para poder continuar con la evolución de la marca en México. Por el otro lado, continuar trabajando con la red de distribuidores, que pues ha hecho un buen trabajo, pero hoy por hoy, y derivado de los retos que la industria presenta en el mercado mexicano, necesitamos ser o tener una operación mucho más contundente y quirúrgica a favor de los objetivos de la marca. La ofensiva de productos, no les puedo de momento comentar muchas cosas, pero el próximo año traemos muchas sorpresas, desde muy iniciado, muy al principio del año. Entonces, por supuesto, ustedes van a ser uno de los primeros que van a estar enterados de las grandes sorpresas que tenemos para el consumidor en México. También, por supuesto, la evolución de la marca. Es indispensable continuar con el buen trabajo que se ha hecho, pero ahora necesitamos llevarlo al siguiente nivel. Y, por supuesto, trabajar de manera integral para poder conseguir los objetivos de la marca que no necesariamente están enfocados en el volumen, sino en una calidad de ventas. Ahora, en este contexto, Juan Carlos, 2020 se antoja no muy alagüeño. Las cifras tanto de la Asociación Cúpula de la Industria Terminal como es la mía y las demás agrupaciones y también el escenario del mercado en Norteamérica no se ve muy bueno. Pero también, y lo mencionabas hace un momento, te incorporas a este equipo para enfrentar retos. Y esos retos son el mercado, la red, pero también la gama de productos, pero también aspectos financieros. ¿Cómo vas a integrar todas estas fórmulas para hacer una ecuación exitosa en la organización? Sí, por supuesto. Pues la realidad es que no es secreto que la industria automotriz vende alrededor del 60% de sus ventas a través de instituciones financieras. Nosotros hoy tenemos una palanca muy fuerte con un barco con el cual ya trabajamos desde hace mucho tiempo. ¿Paribas? No, es BBVA con la cual trabajamos regularmente, pero la intención es, por supuesto, darle acceso a los productos financieros en donde el cliente más cómodamente los encuentre o más atractivos estén. Entonces, la intención de la marca Hyundai es poder ofrecer nuestros productos con un músculo financiero importante independientemente de la institución que nos lo ofrezca. Porque la realidad es que al final esto es libre competencia. Ahora, Juan Carlos, ¿cómo encuentras a Hyundai? En función de esos aspectos, el conocimiento que tú traes, de todo el average que incorporas en tu carrera, y ahora lo que se exige y lo que te exiges en la responsabilidad que asumes Hyundai Hyundai. Pues mira, lo encuentro bien, lo encuentro fortalecido. Como te decía, un equipo talentoso. Las sinergias con la región, dirigida por José Muñoz, es un gran nace para poder lograr más y mejores cosas de una manera mucho más ágil. Por supuesto, en los cambios siempre hay un periodo de adaptación y hoy estamos ahí. Pero este periodo de adaptación estoy convencido que lo lograremos cruzar en cortito plazo para poder darle cara brutalmente a 2020 empezando desde el primero de enero. Y ahora en ese terreno, tu expectativa de negocio, ¿en qué porcentajes, en cuántos puntos la ubicas en crecimiento? Pues mira, hoy no me gustaría hablar específicamente de una penetración de mercado porque precisamente una de las principales asignaciones que nos ha pedido José Muñoz es evaluar los segmentos, la ofensiva de productos que vamos a traer y una calidad de ventas que necesitamos integrar todas esas adecuaciones o elementos para poder llegar a un número que nos permita no nada más tener una operación sana sino también una red de distribuidores fortalecida. Iniciaste tu responsabilidad al inicio de noviembre y van algunos días en esta situación y la comunicación con los concesionarios, con la red de distribuidores. ¿Cómo se sienten ellos en la relación de negocios con Hyundai y Hyundai con ellos? Pues mira, probablemente no debería ser yo el que hable por ellos ellos seguramente les darán sus comentarios al respecto pero la buena noticia es que la industria automotriz es muy chiquita los dueños en general son bastante conocidos en el medio también por supuesto los ejecutivos entonces pues la realidad es que estamos hablando de una familia de la industria completa, que nos conocemos unos a otros estoy convencido y seguro que pues no les sorprende nuestra integración y que vamos a poder hacer un buen trabajo juntos. Recuérdanos cuántos años de experiencia en el ámbito de la industria automotriz. Pues mira, tengo 18 años en la industria automotriz ya este año mis 19 años inicié en una marca de lujo hace bastantes años y he cruzado por marca japonesa también ahora en Hyundai Motor México y siempre he estado en áreas comerciales ventas o marketing, marketing o ventas entonces pues les puedo decir que la parte de la comercialización y del negocio y posicionamiento de marca es lo mío. Los amigos de Automotores aquí en el cierre del año junto con los ejecutivos de Hyundai México aquí en el con el desplazgo New Waze para 2020. Mil gracias por haber venido. Felicidades, gracias a ustedes.